Vamos a pasarla una tarde bonita, sensacional, aquí en el rodeo, ¿verdad? En ese bonito rodeo, Jaripeo, en esa tarde. Hoy lo ves, compa, nosotros somos la original banda de la cabrona, vivo y a todo color, y esto, esto dice así, compadre, chido, échale, primo. Exactamente, dice el estado de Oaxaca. Vivo y a todo color. ¿Qué pasó con ese grito en ese bonito lugar? ¿O no hay hombres en esa tarde? De acuerdo que sí, compadre, nomás por las mujeres vinieron en ese bonito lugar. Ahora, pues, vamos, compadre, con ese grito en ese grito, dice, ¿Cuántas cosas han pasado, corazón? Desde el día que tú te fuiste. Sabrá Dios cuantas cosas, desde que me dejaste, completamente triste. No volví a saber de ti, nada jamás, desde que tú te fuiste. Y yo seguí esperándote, mi amor, y sin saber por qué, tú no volviste. Y yo seguí esperándote, mi amor, y sin saber por qué, tú no volviste. Y yo seguí esperándote, mi amor, y sin saber por qué, tú no volviste. No te vas, que me olvides de hacer nada No te vas, que me olvides de nada Te voy a hacer contigo Que sueño todas las noches, te llevo siempre conmigo Y no te puedo olvidar Te voy a hacer contigo Mi vida me hace un martillo, parece ser mi castigo Quererte sin descansar Mi vida se está acabando Y no quieres dar tu vuelta No más porque eres igual que yo Me gusta verme rendido Sabiendo que Dios no pido No pide la creencia de compasión Y no somos gotas de agua Y estaría así transparente Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Y no sabemos rober Pero cuando nos contemos Nadie la vida nos va a separar Son nuestras almas Son nuestras almas Y no sabemos rober La vida le sigan diferentes Somos dos gotas de agua Que no sabemos volar Pero cuando nos jodemos Nadie de la vida nos va a separar Ahora lo pasé compa, que Dios te dé maíz, sabrosito y palcompa Que lo pidió dos gotas de agua Vamos a continuar en esa bonita tarde Ya ha sido una locura Tú no me olvidaré más Con la nada y la cintura Mejora de cuenta Que aquí ha pasado nada Y ya no te dirigieras Y que no te dirigieras Ni siquiera la mirada ¿Y qué pasó? Pues que se te olvidó A poco se te volviste No te sufrió Lo que te acompañó Es de con quien te fuiste ¿Cómo decidiste? Que yo no valía nada Que se te extraña Al llegarme un gusto Sé que has llorado Tú no te has ganado No te tenías cercano Pero ya te recordiste No te tenías cercano Vamos a hacer un saludo Para toda la gente Que se te quede directamente No hay para todos Los compas De la ciudad Por favor Y arriba Oaxaca No te cumplió No te cumplió Lo que te prometió No te cumplió No te cumplió No te cumplió ¡Gracias por ver el video! 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 ahora sí te vamos a seguir poniendo el ambiente en esta tarde claro que sí recuerden que nosotros somos la original banda la cabrona directamente de allá desde el municipio de las juntas oaxaca compa para cualquier contratación e información de la banda claro que sí a ver compa no les sabía dónde vas no, no, es pura guay, pura guita claro que sí, para todas las amigas que tienen y traen sombrero en esta tarde vamos a verles un saludo ahí para todos ellos en esta tarde claro que sí, rapaz compadre a ver qué tema, vamos a, vamos a enviarles a ver ya nos vamos a la pota, a ver, pues vamos bueno, pues ya es el momento que se está acercando, señores y señores cuando recibimos otro guinete, ¿dónde es el guinete? ¿dónde es el montador? ¡ay, ay! ya, el zorro de San Miguel aquí está su ídolo, mira más directamente de la telenovela Fuego en la Sangre el zorro de San Miguel para montarle este toro con frental de lazo un lazo a su muy estilo propio, sí, señores aguántale, mi zorro, porque de veras que allá el toro que te montaste, híjole ¿eh? en verdad que te tumbó de la manera más fácil mi zorro de San Miguel a pechuga el abrigo, oh Dios, dos, cuatro dos no, pues así ya no ese toro no quiere saber nada de janipeo hoy tenemos la vuelta a estrenarme Santiago de Guadalajas en un tolazo del Señor de los Cielos y después de esa actuación de Santiago la actuación de escucharemos una preciosísima voz sí, se llama ella Paloma Paloma por su recorrido por la República Mexicana en cada uno de los eventos y hoy en nuestra ocasión de manera especial a la festividad de San Miguel, Tilquiapa, Mogotlán, Oaxaca ¡Órale! yo creo que el toro no quiere vamos a aprovechar la música mejor mi hermano el toro no quiere ni porque le gane la cola ahí tu compadre se la vas a reventar o me déjalo, ya no quiere miren más y dicen que venía por muy bueno vamos a ver qué sale ahora sí zorro aprovechalo bien hermano la primera oportunidad que tomó el toro déjale sembrar la escuela ahí está así nomás no le aprieta tanto porque se va a sentar el toro y échame un temita, márcale la originalísima cabrona de San Agustín de las juntas ahí tenemos al zorro de San Miguel eso hay, 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 hay ¡Gracias! ¡Vuelta! ¡Ese es el solo! ¡Lantirado! ¡Lantirado! ¡Ay, que vamos! ¡Lantirado! ¡Lantirado! ¡Este es el solo de San Miguel! ¡Lantirado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Está volviendo! ¡Vámonos, compadre! ¡Vámonos! ¡Lantirado! 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 ¡Ese es el solo de San Miguel! ¡Lantirado! 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 ¡Vamos a echarle el aplauso! ¡Eso es el aplauso para su montado! ¡Eso! ¡Vamos a escuchar el aplauso bonito! ¡Lantirado! 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 quien lo quiere, repórtese ya con el Valle del Tigrillo, porque nos vamos con el siguiente toro, toro de calentamiento amigos nuestros, preparad los aguiletes porque ya vamos a presentarles a los toros que vienen de allá precisamente para la tabla del espectáculo de Rancho los tres potrillos de los hermanos Orta, y aquí en los zones en la tarima de los fregarazos musicales la bandolona, la cabrona sí señor, échale pues compa, un corrido más algo y eso va a pasar a los compas señores, compa vamos a pasar ahí los cuatro, señores vengan a los pocas y seguro que sí, compa estaban muy bien en la calle el rachito corrió, buscaban a Baltazar para llevarlo al presidio eran buenos plazadores a ver cómo estamos por ahí compadre nos estamos muriendo compadre ay compadre mira nada más órale compa coyote vamos con este tema y eso dice así échale primo cuando me muera cómo te agradecería que pusiera que pusiera en mi tumba dos botellas de mezcal porque sé que de morirme de una truda sabes bien es culpa tuya hoy no poderte olvidar todas las noches cuando agarro la botella yo te digo dentro de ella y me pongo a platicar allá lo siento que me abrazas y me apretas cual si fuera cosa cierta te amo, te amo y no es verdad cuando a ti vuelvo en mis nojos pensamientos empiezan los sufrimientos porque te busco y no estás de mis ojos empieza a brotar el llanto porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar todas las noches cuando agarro la botella yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar allá lo siento que me abrazas y me apretas cual si fuera cosa cierta te amo, te amo y no es verdad cuando a ti vuelvo en mis nojos pensamientos empiezan los sufrimientos porque te busco y no estás de mis ojos empieza a brotar el llanto porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar y no, 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 no la bomba de muchachos eso esto se apruebe esto se apruebe esto es un aplauso por favor gente que va a la número ¡ah! muy bravo muy buena boda de este muchacho tiene el aplauso que te viste bonito el bárbaro y no, 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 no no, 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 no no, no, no hay oscuro es que te viste que te viste y no te viste que te viste de este muchacho Porque todo en esta vida va cambiando Mil abrazos me tendrán que conceder El espectáculo del Jalpeo, en la empresa Los Tres Cuotrillos de Cimatlán de Álvarez Y en la parte intermedia recuerden la voz Arriba brichátanos si la tienes que pagar ¡Vámonos! Y como dicen ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos muchachos! ¡Échame un abrazo! ¡Vámonos muchachos! ¡Vámonos! ¡Vámonos muchachos! ¡Vámonos! ¡Vámonos muchachos! ¡Vámonos muchachos! ¡Vámonos muchachos! ¡Vámonos muchachos! Amigos nuestros, ya lo vieron Yo por eso le dije aquí un toro rapidísimo Toro campeón de los torneos Por eso un aplauso para el guinete porque si lo apuntó Le peleó fuerte compa El chato de Jotanes Regáleme otra diana para el guinete Para inspirarle que se ha recuperado ¡Eso! Rancho los tres potrillos del Cervaso Arte Una garantía Vamos a ver cómo está el guinete compadre El chato del reporte de Emporia Está estable, reconviniendo, está bien Son los bajes del oficio, vaya un toro Un toro no le queríamos anunciar Para no estremecer el jinete ni entrarle el temor Pero es un toro que en verdad quiere desplazar a cualquier jinete ya que lo tumba Vaya, por eso tengo lo pendiente Cuando vean una cartelera en el rancho Los tres potrillos no dejen de asistir Toro campeón Toro verdaderamente rápido Girando el reparo, reparo de molinillo Si señor El árbol le llama el despreciado Álase al centavo Se prepara el charrito de la Mixteca Centavo para el charrito de la Mixteca Complace con algo más de Valentín Elizalde si la tiene banda La que venga será bienvenida Ahora sí, el lombo domesticado, compa Se me da un saludo ahí para mi compa Rex Amigasio Guadagnocho aquí de la original banda de la cabrona Verdad que está con nosotros en esta tarde Ahora pues compadre Haz por este tema ahí un saborcito y esto dice Así, lobo domesticado Échale, compadre ¿Qué han hecho de mí? Que soy como el fío Que yo era... Oh, oh, oh ¡Suscríbete al canal! 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 Échame a mí la culpa, por favor Lee el papelito, la segunda Bueno, no era esta Pero igual se la vamos a cantar Los hombres, ¿cuál es el problema? Ay, ay, ay Chiquito Ya no pienso mantener Este cariño Mientras me parto el alma Te das la vida de placer Y yo en mis desvelos Sufriendo por amor Y ahora resulta Y ahora resulta Que porque soy lo que soy Te das de mi lado Si lo mejor de tu vida Lo mejor de tu vida Se te escapa de las manos Pero quien te entiende Y tú te comprendes Ni sabes qué hacer Quieres que la mujer se someta a su hombre Por al parecer Y yo estaba dispuesta Y yo estaba dispuesta A darte mi vida Pero una mujer como yo Pero una mujer como yo No te merece Y póngase a trabajar Y yo estaba dispuesto a la mujer Para que vea lo que cuesta la vida Para que vea lo que cuesta la vida Para que valore la verdad Ya no finjas a tus hijos el cariño Porque sé que no te duelen Que hasta disfrutaste hacerlo Son más míos, eso no te queda A mí me dolió tenerlo Y hasta tengo quien los cuide Pero quien te entiende ni tú te comprendes Ni sabes qué hacer Quieres que la mujer se someta a su hombre Morales a crecer Toda dispuesta a la parte de mi vida Pero una mujer como yo Pero una mujer como yo No te mereces Te quedo grande en la yegua Te quedo grande en la yegua Y a mí me falta un quine Gracias Hay hombres solteros Que no pueden responder conocidos con un no Cuando les diga que chiflen, chiflan Hay hombres solteros Que levanten la mano, a ver A ver si se atreven Usted se le anda con su esposa, eh O a su mamá, ¿quién es? Su esposa ¿No? A ver, que levanten la mano otra vez Usted también anda con su esposa, eh Dice entonces, maestro, la siguiente canción A ver si se acuerdan Sabes mejor que nadie Que me fallaste Que lo que prometiste Se te olvidó Sabes la ciencia cierta Que me engañaste Aunque nadie te amara Igual que yo Llenas estoy de razones Pa' despreciarte Alán de gorra, eh Y sin embargo Quiero ser ya feliz Trae un arete, ¿verdad? Que allá Que allá En el otro mundo En este infierno En nuestras glorias Y que una noche En su memoria En el amor de a mí Dile que te pregunte Que no te quise Dile que te engañaba Que fui lo peor ¿Por qué tan serio? ¿Por qué tan serio? Héchame a mí la culpa De lo que pasó En serio, eh Que sufra Cúmbre de tuha Cúmbre de tuha Cúmbre de con mi voz Cúmbre de tuha En el otro mundo En este infierno En nuestra historia Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Preguntaba hace rato si había nombres solteros Mayor de 60 con credencial en la mano Me quiero casar Pero son mis condiciones Mayor de 60 con credencial en la mano ¿No hay? Dice Magno entonces la siguiente canción Dice Nos toca a nosotros las mujeres Decirle Tres veces te engañes Chiquitito ¿Tú que me dejas? ¿Yo que te esperas? ¿Yo que tontamente siempre te la cuento? Desgraciadamente Hoy fue diferente Me tope con alguien Creo que sin querer Tres veces te engañes Tres veces te engañes Tres veces lo engañes Tres veces te engañes Tres veces te engañes Tres veces te engañes Y después desastres veces Y después desastres veces No quiero volverte a ver No que no chiquito No quería solo chiquito Que chiquito Que chiquito Que chiquito ¿Verdad? Hoy me siento mal, me siento importante Y de lo que pase ya me encantaré Tres veces te engañé, tres veces te engañé Tres veces te engañé